Hola alumnos del método Miller, ¿cómo están? Les habla Jorge Miller desde Nueva York. En este video les voy a explicar de forma gráfica cómo ustedes podrán dominar el inglés, tal y como yo lo pude hacer en solo tres meses siguiendo mi método, el método Miller, y además haremos una comparación con los demás sistemas tradicionales en donde el tiempo que se necesita para dominar el inglés es mínimo un año y medio y muchas veces más. Así que empezaré diciéndoles que todos los cursos o métodos de aprendizaje del idioma inglés o cualquier otro idioma debe constar con tres partes principales. Nivel básico, tiempo de los verbos, la cual es el corazón o la parte más importante del idioma, y nivel avanzado. En los cursos, métodos, institutos o escuelas tradicionales, el nivel básico tiene una duración aproximada de tres meses, aunque en muchas escuelas e institutos esto puede durar inclusive mucho más. En esta etapa o nivel básico, el estudiante debe aprender los fundamentos básicos del idioma tales como los pronombres personales, saludos, números, el alfabeto, vocabularios básicos, los sustantivos, verbos comunes, pronombres posesivos, hasta llegar a lo que se llama el verbo ser o estar, o el verbo to be en inglés. Una vez completada esta etapa básica de estudios, los cursos tradicionales entran a la parte estructuralmente más importante del idioma, los tiempos de los verbos. Este es el corazón gramatical del idioma, en este caso del idioma inglés, y que le permitirá a usted hablar y entender el idioma inglés en un 80%. Esta es la etapa en la cual las escuelas y cursos tradicionales duran hasta nueve meses en promedio enseñando estos 16 tiempos verbales. Y es aquí donde el estudiante debe memorizarse esos 16 tiempos verbales gramaticales semana tras semana, comenzando con el presente simple, presente progresivo, presente perfecto, pasado progresivo, etcétera, etcétera. Y es aquí donde la mayoría de los estudiantes pierden la secuencia y hasta el interés por aprender inglés. Sí, este fue mi caso personal. Yo traté de aprender inglés de esta forma tradicional en colegios y academias vagadas, y al final siempre terminaba frustrado. Y esta es la gran diferencia entre el método Miller y todos los otros métodos de aprender inglés, como se los voy a demostrar en un par de minutos. Una vez el estudiante logra pasar esa etapa de tiempo de los verbos, el estudiante entra a un nivel de estudios avanzado del idioma inglés, que por lo regular consta de tres meses adicionales de estudios en donde el estudiante aprende elementos y reglas de comunicación del idioma inglés, tales como frases comparativas, preguntas condicionales, frases imperativas, verbos compuestos, etcétera. Y además también se introducen una gran cantidad de prácticas auditivas y orales para el estudiante. Como pueden apreciar, aprender inglés con la metodología tradicional les tomaría en promedios unos 18 a 24 meses, dependiendo del colegio o institución. En contraste, el método Miller abría de manera significativa este tiempo de estudios de 18 meses a solo 3 meses intensivos de estudio de inglés. Y les explico de qué forma. Primeramente, en la etapa básica del método Miller, nos vamos a enfocar directamente en los elementos básicos que vamos a necesitar para construir los tiempos de los verbos, que ya como les dije anteriormente, es el corazón del lenguaje inglés. Así que solo utilizaremos 4 semanas o 1 mes para aprender los pronombres personales, conjugación del verbo ser o estar en inglés, pronombres posesivos, pronombres objetos, el verbo haber o have en inglés, lo cual va a ser la base para aplicar la metodología del método Miller. Esta etapa va desde la lección número 1 hasta la lección número 6 y está explicada de forma tan sencilla que usted aprenderá todos los conceptos, así como beber agua, gracias a las gráficas y a los exámenes de comprensión. Una vez aprendida esta primera etapa, la etapa básica, entonces entramos en los tiempos de los verbos. Y como se podrán dar cuenta en la gráfica, y es aquí donde usted ahorrará una gran cantidad de tiempo, pues en solo un mes o 4 semanas de estudios, usted dominará todos los tiempos de los verbos, en vez de los 9 meses o 36 semanas de los métodos tradicionales para aprender inglés. Esta etapa solamente cuenta en el método Miller con dos lecciones, increíblemente, la lección número 7 y la lección número 8. Y nosotros vamos a lograr ese gran ahorro de tiempo en aprender los 16 tiempos gramaticales de los verbos en inglés, pues no vamos a utilizar la manera tradicional y aburrida de todos los demás sistemas de enseñanza, sino que utilizaremos el novedoso sistema que yo descubrí mientras trataba de aprender idioma cuando primero llegué a los Estados Unidos, y el cual me ayudó a simplificar esta complicada y aburrida tabla de 16 tiempos gramaticales de los verbos, simplemente utilizando las 3 formas de los verbos en inglés, es decir, su forma infinitiva o simple, su forma pasada y su forma de participio. Y se los digo de todo corazón, que una vez me di cuenta o descubrí este sistema de forma intuitiva, no solamente pude finalmente dominar el inglés, sino que también me dio la seguridad y la confianza al hablar el idioma, y sé que lo mismo va a ser por ustedes. Y de esa manera ustedes llegarán a lo que yo le llamo al nivel esponja, en la cual ustedes absorberán gran cantidad de vocabulario con solo escuchar y ver material en inglés. Y una vez ustedes ya hayan aprendido a utilizar el método Miller para construir todos los tiempos verbales, entonces entraremos a nuestras lecciones avanzadas o de perfeccionamiento, las cuales comprenden desde la lección número 9 hasta la lección número 20, en donde ya ustedes podrán comunicarse, claro que al principio un poco lento, pero poco a poco con la práctica lograrán una gran agilidad y rapidez al conversar. Y en esta etapa avanzada aprenderán frases comparativas, superlativas, verbos compuestos, y además haremos una gran cantidad de prácticas orales y auditivas para que enriquezcan su dicción y su léxico en inglés. Aquí tienen pues una descripción gráfica de cómo trabaja el método Miller de inglés en tan corto tiempo. Así que si usted necesita aprender inglés de la forma más rápida, fácil y económica, entonces esta es su mejor opción. Desde Nueva York, Jorge Miller, gracias por su atención.